Aminoácidos de cadena ramificada o mejor conocidos como DESEAS ¿Por qué les hago este video? Bueno, porque seguramente ya has escuchado que sea en una ocasión este suplemento Sobre todo porque algún compañero de gimnasio te lo recomendó o te dijo que él los vendía Es bastante popular y además promete muchos beneficios para el cuerpo No precisamente para la salud, más con fines estéticos Sin embargo, no todos son verdaderos Amigos, bienvenidos al canal Yo soy Jessica Vásquez y hoy les voy a platicar un poquito de los DESEAS ¿Sirve? ¿No sirve? ¿En qué casos sí podría traer beneficios? Y demás preguntas que me han dejado en mis redes sociales Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar Amigos, los aminoácidos de cadena ramificada o BCAS Bueno, pues primero hay que definir qué son los aminoácidos Los aminoácidos son moléculas de las que se componen las proteínas Es decir que las proteínas contienen miles y miles de aminoácidos juntos, unidos y en diferentes combinaciones Solamente hay 22 aminoácidos, de los cuales 20 de estos son esenciales Se los voy a poner en una tablita por aquí para que sepan más o menos cuáles son Ok, estos 20 son de la dieta, principalmente de la dieta Que contiene las carnes, lácteos, huevo y en general todo alimento de origen animal Ok, bueno, esos son los aminoácidos a grandes rasgos Una persona promedio que a lo mejor es sedentaria o al menos practica dos horas de ejercicio al día Estaría necesitando de 1.6 gramos a 2.1 gramos por kilogramos de lo que esté pesando Si la persona se mantiene consumiendo esa cantidad de proteína a través de alimentos de origen animal Está cubriendo todos estos aminoácidos ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque los BCA forman parte de estos 20 esenciales Son tres principalmente Leucina, isoleucina y valina La leucina es la más popular Muchas veces lo van a encontrar entre los suplementos también de gimnasio La leucina, solamente la leucina aislada Porque, bueno, promete propiedades de mantenimiento de masa muscular E incluso síntesis de proteínas Es decir, que te ayuda a la regeneración muscular Eso entre comillas porque realmente no tiene un respaldo científico Para tener los beneficios de los aminoácidos Deberías estar comiendo los 20 esenciales en conjunto Y no solamente los tres que contienen los BCAs Hay estudios, que por cierto se los voy a dejar aquí abajo en la descripción Que nos mencionan que tiene beneficios Sin embargo, es una comparativa con un alimento que no tiene nada de proteínas Comparando un alimento que no contiene nada de proteínas Contra los aminoácidos de cadena ramificada Evidentemente va a tener más beneficios a la salud Con respecto a la masa muscular Sin embargo, no significa que el resultado sea significativo Por otro lado, hay estudios ya más acercados a un meta análisis En el que investigan exclusivamente los beneficios de los aminoácidos De cadena ramificada Y los beneficios a la salud Y no se encontró grandes resultados Con respecto a la ganancia de masa muscular O al mantenimiento de la misma ¿Por qué les digo esto? Porque uno de los principales beneficios que promete Es que a la hora de bajar peso Tú puedes estar perdiendo masa muscular Y al tomarte estos aminoácidos Pues vas a mantener intacto el músculo Pero eso es una falacia Ojo amigos, no quiere decir Que no tenga aplicaciones médicas O aplicaciones en algunos casos muy específicos Los BCAAs Claro que los tienen Sin embargo, para una persona Repito que es un estilo de vida promedio Que a lo mejor es sedentario Y nada más practica dos horas de ejercicio al día Ok, estas personas no requieren como tal este suplemento Con la dieta es más que suficiente Comer carne, lácteos, leche sobre todo Y cualquier cárnico que pueda contener proteínas Contiene estos aminoácidos Incluso hay personas que ya yendo al gimnasio Consumen proteína de suero de leche Y con eso, créanme que con eso Están cubriendo todo el perfil De los aminoácidos que necesitamos Para construir músculo Para reparar músculo Para mantener nuestras funciones vitales Y no necesitamos más Solamente que tuvieras un problema de salud Muy complicado en el que la degradación De los aminoácidos o de las proteínas musculares Esté muy acelerada Por ejemplo, en una persona Que a lo mejor sufrió de quemaduras de tercer grado O que está sufriendo por un traumatismo muy grande Por una lesión severa Pues solamente así podrías tener beneficios De algunos aminoácidos Sin embargo, como puedes ver Es en casos muy extremos También otra de las cuestiones En las que podría traer beneficios Es en personas que no consumen Ningún tipo de alimento de origen animal Personas veganas Que a lo mejor también consideran El no cocinar sus alimentos Los famosos crudiveganos También podrían hacerse un beneficio O obtener un beneficio De estos aminoácidos Sin embargo, pues también tendrían Que tener una revisión Un seguimiento médico Ya que no nada más están deficientes De estos tres aminoácidos También de todos los 20 adicionales Que he mencionado Amigos, ¿qué otras anécdotas Has escuchado acerca de los suplementos alimenticios? En esta ocasión hablamos De este suplemento BCAS Muy conocido Que muchas veces te recomiendan Cuando a lo mejor estás buscando Rendir más en el ejercicio O cuando quieres bajar de peso Y conservar masa muscular Pero ya vimos que no tiene Ninguno de esos beneficios Chicos, chicas ¿Alguna vez habían escuchado Todos estos datos? Si tú tienes alguna anécdota Con respecto a los BCAS O algún otro suplemento Házmelo saber Déjamelo en un comentario O mándame un mensajito privado No te olvides de dejarme un like Compartir Y suscribirte al canal Para no perderte ningún video Y ningún tip O dato curioso Eso es todo por el video de hoy Yo soy Jessica Vásquez Y nos vemos en la próxima Bebito bailando en el agua Es posible olvidarte ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video